¡Ja, ja! ¡Yeey! ¡Ja, ja, ja! Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva Los pajaritos cantan, las nubes se levantan Que sí, que no, que caiga un chaparrón Con azúcar y turrón Que rompa los cristales de la estación Que salga, que salga el sol de madrugada La luna y las estrellas se van a la cama Que sí, que no, que hace mucho calor Con la gorra y el calzón Que suenen las campanas del viejo torreón Que cante, que cante el viento de levante Los marineros lanzan las velas que no aguantan Que sí, que no, que sople un montón Con la fuerza de un ciclón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Aguanta si no quieres darte un chapuzón Estaba el señor Don Gato Sentadito en su tejado Sentadito en su tejado Tomate ha visto algo raro Y al Don Gato le ha ladrado Don Gato salió volando Y en un árbol ha chocado Y en un árbol ha chocado Magujín para ayudarlo Y en el suelo se ha estrellado Se ha roto en varios pedazos Ahora conviene pegarlo Magujín para ayudarlo Ahora conviene pegarlo ¡Hasta la próxima! Al olor de las ardinas El Gato ha resucitado ¡Maramea miau 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 miau! El Gato ha resucitado Con razón dice la gente Siete vidas tiene un gato ¡Maramea miau 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 miau! ¡Siete vidas tiene un vano! Jantidantiamura subió, Jantidantiamura subió, Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Jantidantiamura subió, Jantidantiamura subió, Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Jantidantiamura recomponer. Oh, 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 oh Pudieron a Janti recomponer Janti, Janti, el muro subió, Janti, Janti y se cayó Ni los caballos, ni hombres del rey, pudieron a Janti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Janti recomponer Y los caballos, ni hombres del rey, pudieron a Janti recomponer Oh, 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 oh Pudieron a Janti recomponer Janti, Janti, el muro subió, Janti, Janti y se cayó Ni los caballos, ni hombres del rey, pudieron a Janti recomponer Oh 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 Si pudiera estar a partir de componer Quisiera ser tan alta como la luna Como la luna, como la luna Y así tocar el cielo y las estrellas Y las estrellas, y las estrellas Tan alta como la luna Tan alta como tu y como yo mi luna Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tu y como yo mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna A, 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 a Los aviones empiezan por A B, 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 B Y las bicis por la letra B C, 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 los coces tienen C, D, 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 dinosaurio a comer. La primera letra de elefante, C, y la F de flor, huele muy bien. La primera letra de gorilé, G, y grita fuerte el H, hola, 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 hola. I, 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 los insectos se empiezan por I, J, 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 y mi jarra por J, K, 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 mi poa la tumbada está, L, L, A, limonada, ¡qué bien! La primera letra de monstruo es M, y la N de nariz, puedes mover la ñ de araña, puede picar o de océano, con hola, 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 hola. Pepe, 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 que divertir la piscina es, cu, 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 cuquín monta en su cuad, R, R, por la radio a tope, S, S, serpientes hay que correr. La primera letra de tomates T, un unicornio, sal, nariz y verduras y casas hay que comer, W, D, W, 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 W. La primera letra de C, O, Z, canta, canta conmigo, el ABC con ritmo, canta, canta conmigo, el ABC con ritmo. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás En el cielo o en el mar Un diamante de verdad Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Cuando el sol se ha ido ya Cuando nada brilla más Tú nos muestras Tú nos muestras tu vida Brillas, brillas sin parar Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto quién serás Me pregunto quién serás Itchimitza araña tenía mucha sed Entonces vino el agua y se la llevó Luego apareció y a Itchimitza ayudó Itchimitza araña sin miedo aprendió Itchimitza araña de nuevo el agua vio Pero al intentarlo al agua se cayó Vino pelusina Itchimitza y rescató Itchimitza aprendió y de nuevo lo intentó Itchimitza araña el vaso escaló Itchimitza araña nunca lo dudó Itchimitza araña de nuevo lo intentó Itchimitza tropezó y cucila rescató Sí, 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 un abrazo le dio Itchimitza araña de nuevo lo intentó Itchimitza araña por fin lo logró Itchimitza araña de nuevo lo intentó Abre tus ojitos, abre tus ojitos Ven aquí, ven aquí Ya es la hora, ya es la hora Mi cookie, mi cookie Toma el desayuno, toma el desayuno Rapidil, rapidil Ya es la hora, ya es la hora Mi cookie, mi cookie ¿Dónde te has metido, dónde te has metido? Sal de ahí, sal de ahí Ya es la hora, ya es la hora Mi cookie, mi cookie Vamos a la escuela, vamos a la escuela Mi cookie, mi cookie Vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muu La vaca Lola, la vaca Lola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Tiene cabeza y tiene cola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Fue a llamar a los elefantes Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a llamar a los elefantes Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a llamar a los elefantes Cuatro elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Fueron a llamar a los elefantes Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que no se caían Todos empezaron a bailar Playa, alberca, piscina, pileta Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca Que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina Todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones Todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta En la pileta Vamos a nadar Todos a la fiesta musical Que emocionante Y refrescante Bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa Deja la pantalla Ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta También la toalla Que nos vamos todos a la playa Es el cumpleaños de alguien muy especial ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar, hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchos más. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos todos ¡Cumpleaños feliz! Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar, hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchos más. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar, hoy es tu cumple. Hay que celebrar, que cumplas muchos más. Pasa, pásalo muy feliz con Cleo y Cookie. El cocherito lere, me dijo anonche lere, que si quería lere, montar en cocherere. Y yo le dije, lere, con gran salero, lere, no quiero coche, lere, que me mareo, lere, niña bonita, lere, si te mareas, lere, irás solita, lere, hasta tu aldea, lere. El nombre de Cupi, que seis letras tiene, la C, la U, la Q, la U, la I, la N, Cupi. El cocherito, lere, me dijo anoche, lere, que sí quería, lere, montar en coche, lere, y yo le dije, lere, con gran salero, lere, no quiero coche, lere, que me mareo, lere, niña bonita, lere, si te mareas, lere, irás solita, lere, hasta tu aldea, lere. Cupi, 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 Cup Y tin, 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 en aquel ratón, tón, tón, que encontró Martín, tin, tin, debajo un botón, tón, tón. El gran juguetón, tón, tón, el señor Martín, tin, tin, que va a ir a tón, 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 en un calcetín, tin, tin, en un calcetín, tin, tin, que va a ir a tón, 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 que encontró Martín, tin, tin, debajo un botón, tón, 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 t Me bajo un botón, tón, tón A lavar las manos antes de comer Para estar seguros que limpias estén Las manitas frotan bien El jabón te ayudará Con el agua a enjuagar Ya puedes empezar A lavar las manos si vuelves de jugar Para estar seguros Lichitos no dejar Las manitas frotan bien El jabón te ayudará Con el agua a enjuagar Ya puedes empezar No lo olvides nunca ya Como Cleo y Coquín Manos siempre limpias Para ser feliz A lavar las manos Con Cleo y Coquín Con el agua y el jabón Lavar un poquitín A lavar las manos Con Cleo y Coquín Con el agua y el jabón Lavarse y sonreír Lavarse y sonreír Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras Talará El mando de las mentiras Talará El mando de las mentiras Ay, Coquín se lo ha llevado Ay, Coquín se lo ha llevado Y del cielo caen verduras Talará Y del cielo caen verduras Talará Y del cielo caen verduras Talará Vuelan alto Vuelan alto Las ballenas Vuelan alto Las ballenas Y en verano Hay mucha nieve Talará Y en verano Hay mucha nieve Talará Y en verano Hay mucha nieve De suelo crecen muñecos De suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes Talará Las hormigas son gigantes Talará Las hormigas son gigantes Vamos a contar mentiras La hormigas marcha de una en una ¡Hurrá! ¡Hurrá! La hormigas marcha de una en una ¡Hurrá! ¡Hurrá! La hormigas marcha con mucho tesón Y mientras colitas se da un tapuzón Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurrá! ¡Hurrá! Las hormigas marchan de dos en dos ¡Hurrá! ¡Hurrá! Las hormigas marchan con gran decisión Y aunque Tete ya quiere Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón ¡Hurrá! 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 Las hormigas marchan de tres en tres ¡Hurrá! ¡Hurrá! Las hormigas marchan de tres en tres Las hormigas marchan con mucho tesón Y pello 5 se danza por son Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón ¡Hurrá! ¡Hurrá! Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurrá! ¡Hurrá! Las hormigas marchan de cuatro en cuatro ¡Hurrá! ¡Hurrá! Las hormigas marchan con gran decisión Y Cleo prepara una gran atracción Y las gotas caen y caen Grandes como un zaparrón ¡Hurrá! 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 Las hormigas marchan de cinco en cinco ¡Hurrá! ¡Hurrá! Las hormigas marchan de cinco en cinco Las hormigas marchan con mucho tesón Un 15 bomba volando Va claro que muchas gotas caen La fruta van a comer ¡Hurrá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel ¡Uno, dos y tres! ¡El que me encuentre será mi rey! Soy la reina de los mares Y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido ¿Quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito ¿Quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo Como un pliego de papel ¡Uno, dos y tres! ¡Llegué el puente! ¡Será mi rey! Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos y me constipó La tengo en la cama con mucho dolor ¡Ey! ¡Ey! Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró ¡Ey! ¡Ey! Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis ¡Ey! Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo ¡Ey! Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar ¡Ey! Me llamo un cuadrado, tengo cuatro lados Son todos iguales y perpendiculares ¿Sabes ya? ¿Cómo me llamo? Me llamo un cuadrado, yo soy el mejor Me llamo triángulo, tengo tres lados Son muy naturales y muy originales Son muy perfecto, soy el más recto Soy el más firme y el más correcto Soy putiagudo, el más fortudo No voy a irme, soy testarudo Hola, ¿quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Me habla Laro, también el niño Está muy claro, yo soy un círculo Ando, 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 ando Soy un cuadrado, y yo un triángulo Yo soy el círculo, juntos bailamos Soy un cuadrado, y yo un triángulo Yo soy el círculo, juntos bailamos Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Vamos para ti, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo soy capitán, soy capitán Soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba 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 Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia Vamos para ti, allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Un, dos, tres, cuatro Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Vamos Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando Por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita Se salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo Le dijo que lo intentara Pero vio que las dos ruedas Patinaban, patinaban La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás ¡Yupi! Las ruedas del bus girando van Girando van Girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Por la ciudad Los limpia para brisas Salten Suis, suis, suis Suis, suis, suis Suis, suis, suis Los limpia para brisas Salten Suis, suis, suis Por la ciudad Los barrios del bus se entienden y apagan Se entienden y apagan Se entienden y apagan Los barrios del bus se entienden y apagan Por la ciudad El claxon del bus se entienden y apagan El claxon del bus se entienden y apagan El claxon del bus se entienden y apagan Por la ciudad La gente en el bus sube y baja Sube y baja Sube y baja Por la ciudad La gente en el bus sube y baja Por la ciudad Y en el bus sube y baja Qua, qua, qua Qua, qua, qua Qua, qua, qua Y en el bus llora Qua, qua, qua Por la ciudad Cleo en el bus Y dice ¡Shh! ¡Shhh! ¡Shh! 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 Cleo en el bus Y dice ¡Shh! Por la ciudad Todos en el bus hacen yo te quiero Yo te quiero, yo te quiero Todos en el bus hacen yo te quiero Por la ciudad Las ruedas del bus Girando van, girando van Girando van las ruedas del bus Girando van por la ciudad Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? Cleo Cleo me quitó mi galletita Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? Maripi Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? Pelucín Eh, tú, viste mi galleta Era mía para mi merienda Eh, tú, viste mi galleta Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? Tomate Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no ¿Y quién fue? Cuquín Ja, 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 ja. No encontraba el corderito aunque lo intentó Entre nubes el buscó, rebuscó y solo había Paldas, conejos y fresas y al cordero no Como el cordero no estaba y Cupi nunca lo hallaba Como el cordero no estaba uno fabricó Las nubes vienen y van, vienen y van, vienen y van Las nubes vienen y van y quietas no se están Y Cupi no quiere jugar, al corderito va a encontrar Y Cupi quiere jugar siempre sin parar Finalmente el corderito, corderito, corderito Finalmente el corderito alegre apareció Cupi ya ve al corderito, blanco es juguetón Vamos a nadar Todos con cuquín, quín, quín ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín, tín, tín Es muy chiquitín, tín, tín Y quiere nadar, nadar Igual que Cupi, quín, quín, quín Tú puedes nadar ¡Sí, sí! Ponte el bañador, dor, dor Igual que Cupi, quín, quín Con su flotador, dor, dor Nada muy feliz ¡Sí, sí! Nada muy feliz Con su flotador, dor, dor Nadar con Cupi, quín, quín Es un ganador Vamos a nadar Todos con cuquín, quín, quín ¿Qué quiere aprender? Es muy chiquitín, tín, tín Es muy chiquitín, tín, tín Y quiere nadar, nadar Igual que Cupi, quín, quín Tú puedes nadar ¡Sí, sí! ¡Sí! Hoy es mi primer día Vamos a la escuela Con mi tiburón Y mi mochipanda nueva Tengo muchos nervios Pero estoy feliz Quiero aprender mucho Y nos vamos a reír Tendré muchos amigos Y una profe nueva Voy contenta y creo Todos juntos a la escuela No te vayas, por favor Quédate conmigo He perdido el tiburón Hoy es mi primer día Ya estoy en la escuela Feliz con mis amigos Y una profesora nueva La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La señora cucaracha Va de prisa Va de prisa Y se trompierta Se golpeó la cabeza Cucaracha Mamarracha Ya te tengo cucaracha Me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo Pero tú siempre te escapas La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha La cucaracha ya no puede caminar ¿Por qué le pasa? Porque no tiene la dobladita hacia atrás ¡Pero Cukín! ¡No les pintes! Que si no, como una cana, ¿verdad? ¡Vamos! Que está a punto de salir ¿O está en las otras? ¡Sí! ¡Venga! Las ruedas del bus irán y giran Irán y giran Irán y giran Las ruedas del bus irán y giran Por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar Quieren jugar Quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar Por toda la ciudad Leo en el bus y está ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! Leo en el bus y está ¡Hey, hey, hey! Por toda la ciudad Los niños del bus y está Los niños del bus suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Los niños del bus suben y bajan Por toda la ciudad Las ruedas del bus giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas del bus giran y giran Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Por toda la ciudad Marcó, nadie salió, jikoridikoridok. Jikoridikoridok, león subió al reloj, el reloj marcó, la niña salió, jikoridikoridok. Jikoridikoridok, pelusín subió al reloj, el reloj marcó, el cangrejo salió, jikoridikoridok. Jikoridikoridok, colita subió al reloj, el reloj marcó, tomate salió, jikoridikoridok. Jikoridikoridok, colita subió al reloj, el reloj marcó, la ballena salió, jikoridikoridok. Jikoridikoridok, pelusín subió al reloj. Toma su sopa y no es sucia al delantal, pues come con cuidado como un buen colegial. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong. Pim Pong es un muñeco muy guapo y de cartón, se lava la carita con agua y con jabón. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pim Pong, Pim Pong, Pim Pong. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Pim Pong, dame la mano con un fuerte apretón, que quiero ser tu amigo. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. Cuatro monitos saltando en la cama, uno se cayó y se golpeó, llamamos al doctor y nos contestó, monitos a la cama, por favor. ¡Puedo rematizarme e irme a bien, irme a jugar!